Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Mujeres por TEM TV, 7 en punto de la noche, un programa más para poder disfrutar con ustedes. Saludo a mi querida mía, Katy Cooper. Buenas. Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes en un programa más. Un gusto, así que usted en este momento tome asiento y quédese con nosotras para poder compartir y pues esperamos sus mensajes y aquí estamos para llevarle a usted una hora y que pueda compartir con nosotros. Susi, buenas noches. Encantada de estar aquí como cada martes, como decís vos, pues venimos con un programa súper interesante, así que esperamos que se quede con nosotras en este su programa. Mire, le voy a hacer una pregunta. Malos padres, ¿cómo creen ustedes que son los malos padres? El que engendra y olvida o el que engendra y no cumple su papel. Este, para mí es este, el que engendra y no cumple su papel, el que realmente no se han puesto bien los pantalones tal vez en el hogar, le ha tomado importancia a otras cosas que a su propio hijo. ¿Y vos? Sí, realmente que malos padres es un montón de cosas al mismo tiempo, pero para mí, pues, ¿qué te puedo decir en este tiempo? Hablemos de las clases virtuales. Malos padres son aquellos, por ejemplo, que dejan a sus hijos hacer las tareas solos, que no pasan pendiente de ellos, por estar con el celular. Bueno, ahí me voy a inclinar un poquito al lado de la mujer, ¿verdad? Porque siento que en ese sentido somos más responsables nosotros, las mujeres, de estar pendientes de nuestros hijos. Entonces, allí yo creo que entra un poco lo de malos padres, pero malos padres hay muchos y... Ponerle más atención a las redes sociales. O sea, que el cipote tenga que estar saciando la comida a él, que el cipote tenga que hacer las tareas a él y que no haya una supervisión, etcétera, 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 etcétera. Creo que fíjate que también depende, porque realmente podríamos decir malos padres en general, pero a veces uno dice, pucha, que mal madre o que mal padre es mi vecino con su hijo, pero realmente le está enseñando y lo está preparando para la vida que un niño ya de 8, 9, 10 años se puede hacer un huevo. Yo estoy de acuerdo. Se puede hacer, correcto, yo también. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero otras personas que hay, la mayoría de las amas, hay muchas amas de casa, el cual no, pues, pasan en su casa, ¿verdad? Con sus hijos, más con estas clases virtuales y con todos los estrellos que vivimos día a día, el padre llega a la casa y así como yo siempre he dicho, así como mira su celular, revisale la mochila de tu hijo. ¿Para ver qué tiene? Para ver qué tiene, a ver qué hizo, que te cuente, compartir, pero solo llegarse a la casa, tirarse al mueble, que la doña le lleve la comida y no sabe nada. Si el hijo se enfermó en el día, si hizo tal cosa, hay muchos padres que no saben. Para mí, eso podría ser un mal padre que realmente no está. Llama a la esposa a la casa, la saluda, ¿qué tal, cómo está todo? Pero ni pregunta por los hijos. Ni pregunta por el hijo. Nada, nada, no sabe, no sabe si se cayó, qué le pasó, nada. Y peor vos, cuando tienen que dejarlos con niñeras. Ay, eso es peor. Porque también se da mucho ese caso que quien lo cuida es la niñera. Y vos, ¿sabés cuál es la nueva moda? Que instalan cámaras en la casa y andan las cámaras en los celulares. Entonces solo están como medio chequeando que el niño está sentado ahí jugando en la sala y la niñera sentada viendo novelas, etcétera, y el cipote ahí todo el día, todo el día. Y aún así, viendo, ni siquiera llamo. Pero casi siempre quien está más pendiente de los cipotes es la mamá. Sí, a veces lo que hacemos es generalizar. Tal vez el esposo es el que se sacrifica, el que lleva el sustento a su hogar, pero yo creo que no le quita, ¿verdad? El amor de padre hacia un hijo y también pues estar pendiente. Porque a veces uno generaliza y dice, no, es que mi papá no me llevo muy bien con mi papá. O hay problema entre la esposa, el esposo, por el hijo. ¿Pero por qué? Porque el hijo, el papá no le está dando un buen ejemplo al hijo. Es un mal padre. Vos, pero es que ahora en la actualidad vos sabés, yo no sé si vos has visto esos ejemplos, pero vos sabés que ahora todo el mundo es con el celular en la casa. El papá en un mueble con el teléfono. La nana en el otro mueble con el otro teléfono. Bueno, los niños con la tablet, los hermanos con el teléfono. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Si está bien o estás mal? Si estás creando un sí o qué. Desde ahí yo pienso que estamos siendo padres irresponsables. Para mí es darle un celular a un niño pequeño, que si vos se lo quitas es un berrinche lo que te arma. Y vos bien sabés. Para mí desde ahí estamos mal. Para mí no es correcto. Un niño tiene que recrearse, jugar, descubrir un mundo. Pero ahora te has fijado, los padres por estar sentados, viendo la novela, haciendo no sé qué, le dan al celular y ahí que se esté horas. Para mí eso no es correcto. Pero bueno, mira, yo pienso que esos son puntos como, como vamos entre puntitos chiquitos a extremos, ¿verdad? Que realmente para mí una palabra, sí, malos padres, un mal padre para mí es que permita que su hijo o su hija sea abusada. O esté siendo abusada. Que muchos padres saben o no le creen a sus hijos y no reaccionan. Eso para mí es ser un mal padre. O el ejemplo de llevar el padre ebrio a la casa, golpear a su madre. Ese es otro ejemplo. Para mí eso es un mal padre. Sabés que también, ahorita que dijiste eso de abusar, ser permisivo. O que el novio de la guirra vaya a dormir a la casa. Yo siento que ahí el padre está fallando. Porque le estás dando demasiada libertad a tu hija. Cuando ya le has dado la llegada a la cipota. O sea, decime vos, por ejemplo, tu hija tiene 15, o sea, mejor que tengan sus novios que le den la entrada a la casa a que se estén viendo las esquinas. No, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Porque ahí son un buen padre, pero uno tiene que ser permisivo. O sea, el hecho de que el novio llegue a la casa, no significa que, ay, ¿qué hace? Se le hizo tarde. No, no se preocupe. Las suegras que son así, va. Ay, es que se quede. No hay ningún problema. Y dejar que el novio de la niña se quede durmiendo en la casa. Para mí eso es solo un mal padre. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiada libertad. Entonces cuando vos querrás agarrarla y que de repente como que se te arruinó el celular, como padre se te arruinó el celular, entonces tenés como dos, tres días que no estás así, metido, y te das cuenta de lo que está pasando al entorno. O sea, no se sientan a la mesa a comer juntos. No sabes qué le pasa a tu hija. No sabes por qué tu hija llegó de la escuela, llegó de la universidad, y tiene todo el día encerrado en el cuarto. No sabes qué está haciendo, entonces ven y vos y como que despertás. No sé si me encantás la idea de lo que te quiero decir. Y te empezás a preguntar, y vení esta por qué es así. Entonces venís y te das cuenta y querés como poner control cuando ya no lo podés poner. Para mí eso es un mal padre. No, o sos demasiado exigente con un niño de seis, siete, ocho, nueve años. Demasiado exigente. O sea, lo tenés así. Lo querés como robot. Pero al de dieciséis, diecisiete, dieciocho años, ya te desligaste completamente. Y es ahí donde tienes que tener hermano. Porque es el que realmente te va a jetiar, o si vos lo permitís. Sí. Entonces a veces decimos, no, mi mamá es una mala madre, un mal padre. Pero es que el joven siempre se queja. Pero, correcto. Es ahí donde te quiero llegar. Porque te tiene pecho tierra. ¿Verdad? Porque te tiene así. Ay, no. Es a mi mamá, es una amargada, es una enojada, es una aquí, es una allá. Pero como dicen, dicen que a los padres, las madres somos los últimos en darnos cuenta a veces de lo que andan haciendo nuestros hijos. Hasta el sol de hoy, la madre, todos los fatiamos. Sí. Todos sabemos que es una buena gavía, una buena amistad, que es un buen novio, todo. Y se le dice, se le dice. Y miren, después, boom. A meter las patas. Y después, ¿qué? Uno era el malo. Sí. Uno era aquí. Entonces también hay que saber enseñar a nuestros hijos que realmente cuando se les está diciendo algo, uno no quiere un mal para ellos. Sí, claro. Jamás. Jamás. Entonces es ahí donde el hijo debe de saber que una madre lo va a proteger siempre. Vaya, tu hijo está chiquito. Sí. Vos te consideras que del tiempo que tiene tu hijo, porque está pequeño, has sido buena madre o crees que sos demasiado otorgadora. Porque ese es el detalle también. Ya le sacaste la llave. Es que mira, es que una de mujeres así, o sea, mi niño tenga todo. O sea, mi niño quiere esto, se lo doy. Principalmente en el caso de esta, que es el primero, ¿me entiendes? O sea, el tanto que lo esperó, entonces es como, no me lo toquen, no me lo miren, si el hijo lo hace, no lo hace. Entonces, eso te puede convertir en una figura un poco, hasta cierto punto, negativa. Sobreprotector. Fíjate que sí, me siento que soy así hasta cierto punto, pero tengo mi carácter, tengo, o sea, la gente me ha dicho, pucha, él, ¿cómo es que yo cuando, a mí es el que me hace caso? O sea, si decir no es no y punto. No y punto. Ajá. O sea, ahí mi esposo le dice algo y me tiene que ir a, de venir a decirme a mí, y si yo digo sí, o digo no. Entonces, por lo mismo, a pesar de que mi hijo es 2, 20, chipoleta y todo, pero él sabe, y yo soy alcahueta con él y lo acepto y soy permisiva en muchas cosas, pero con límites. Ajá. Con límites, porque yo me he comprobado, sacó un nudo aquí en mi garganta. Tragado. Tragado, pero yo le he dicho, hasta aquí no puede hacer eso, no puede estar diciendo tal cosa, o esto, y esto, y esto. Porque también a los hijos se les enseña. Claro. Pero si vos no les enseñas nada, le permitís todo. Como dicen, los hijos consentidos avergonzarán a los padres. porque es un monos que irán a hacer rarrieta, vos, es un monos que irán a hacer rarrieta. Sí, qué impotencia. Y que la nana, ay, qué lindo. Y no es que sea una mala madre ni un mal padre, porque te llamó la atención por una berrieta, o por un mal comportamiento. Como dice mi mamá, antes llegaba a visita a la casa. Con solo una mirada. Hasta el sol, ahora, los hijos se entortan a conversar y a opinar. Que hasta te desmienten. No, mentira, mamá. No, no es así. Y antes, por eso te digo, entonces, yo sé que los tiempos han cambiado, pero sí, todo comienza desde el hogar. Y también enseñándole a nuestros hijos que realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, y hasta dónde está el límite de uno poderle permitir muchas cosas. Sí, exactamente. Vos, pero el trabajo que vos sentís que has hecho con ellos, porque tus hijos ya están arriba de 10 años. Vos sentís que has sido buena madre o que es muy permisiva o sos exagerada de yuca. No, no soy yuca, soy bien, ¿cómo es que se dice? Alcahueta. Alcahueta. Pero sé lo que les voy a permitir a mis hijos. Ya están grandes, gracias a Dios, pues no se me han salido de las manos todavía, están entrando a la adolescencia, pero allí yo siento que es donde tenemos que estar más pendiente de ellos. La verdad que mis hijos, como te digo, están entrando a la adolescencia pero gracias a Dios hasta el momento no me han dado problemas y bueno, confiando en Dios y siempre estar encima de ellos, revisándole los celulares sobre todo, que creo que ahí es por donde está más peligrosa la cosa ahorita por lo de los celulares. Pero fíjate que eso que dijiste, importante, cuando entran a la adolescencia, yo estoy estresada ya por eso, porque yo ya tengo uno que ya va por ese camino. Y vas con la menopausia vos también. Cállate, los calores que nos van a dar cuando ese cipote ya esté en el pleno desarrollo total, pero ya les voy a contar una pequeña experiencia, vamos a una pequeña pausa con Michelle y a regresar.